y que más parceros y mis féminas el día de hoy les traigo un espectacular vídeo en el cual les vengo a enseñar otro método de cómo sacar los joggers negros mis panas y mis amores más fácil que este truco imposible parceros y mis féminas requisitos para este truco simplemente tener dos amigos porque vamos a entrar ahora policorrupto mis panas y mis amores para los que no saben presionan options se van a gta online actividades jugar actividades creadas por rockstar se van a versus en versus buscan la que dice policorrupto aquí les estoy demostrando a nosotros los que vamos a sacar los joggers negros nos deben invitar aquí como pueden ver yo ya tenía la invitación de mi parcero y suscriptor taqueda que por cierto le mando un saludo allá en chile aquí procedo a aceptar la invitación de mi parcerito presten mucha atención a estos ítems que van a aparecer a continuación como nuestro parcerito él es el anfitrión en ronda lo debe dejar en uno en ropa lo debe dejar en temático como ven en pantalla un saludo también amaba yambucaramanga a mario que nos estuvo acompañando también allá en panamá muchas bendiciones para ustedes tres parceros por tomarse el tiempo de ayudarme esta tarde para poder traer este contenido estoy prendido en juego me en fuego mis panas y mis amores trayéndoles este tipo de vídeos vídeos exóticos para que puedan tener todas las indumentarias que ustedes deseen aquí mi parcero está buscando como pueden ver en pantalla el equipo que dice insectos después de que haya encontrado el insectos se empiezan a cambiar de equipos hasta que aparezcan como yo estoy apareciendo en estos momentos con esa chaqueta con la máscara de mosca y con los joggers negros después de que ustedes estén como yo esté parceritos y mis feminas se quedan solos en el equipo miren ya mis parceritos se trasladaron al equipo morado y yo me quedé en el equipo naranja deben aparecer con esa chaqueta y los joggers negros si aparecen con otra indumentaria no les va a funcionar el truco ayer estuve haciendo varias pruebas y no les va a funcionar el truco correcto mis parceritos y mis feminas no le voy a tirar cámara rápida al vídeo lo voy a explicar muy calmadamente ya que el vídeo y el método es súper y si es súper fácil entonces no merece meterle mucha cámara rápida aquí en esta parte dejamos presionado el pan nos vamos a estilo nos vamos a la parte de ropa luminosa aquí dejamos presionado flechita a la derecha mis panas y mis amores durante aproximadamente unos 10 segundos a los 10 15 segundos les debe aparecer el auto guardado a mí no me apareció como no me apareció yo me quedé presionando flechita a la derecha como están viendo ahí ya y si le tiré cámara rápida para no hacerlo aburrido lo dejé aproximadamente un minutico allí después de que pasó el minuto mis parceros y mis féminas ahí sí solté el control que ya más o menos por aquí está por aquí está yo ya había soltado el control para que para que la actividad me votara por inactividad correcto mis panas y mis féminas después de que ustedes se les haya efectuado el auto guardado a los 10 15 segundos sueltan el control y espera que la actividad a los tres minutos los voten si no los vota como en mi caso que presione flechita a la derecha más o menos por un minuto al minuto lo sueltan dejan el control quieto como pueden ver en pantalla que mis parceros estaban robando pocos allí mientras yo estaba esperando de que la actividad me votara por inactividad valga la redundancia ya por aquí me va a tirar el pantallazo de que fui expulsado por inactividad bla 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 correcto mis parceritos y mis féminas ya se van a dar cuenta que por aquí me va a tirar el pantallazo y las pilas 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 parceritos y mis féminas aquí está expulsado de las de la sección por estar inactivo bla bla la aceptamos esta alerta que debe pasar ahora mis parceritos y mis féminas que cuando caigamos de la nube debemos tener los joggers negros con esa camiseta naranja y la máscara de mosca apenas caigamos rápidamente nos dirigimos hacia una tienda a guardar este conjunto miren esa belleza parceritos hasta el si ustedes les pasó esto déjenme decirles que el truco va de maravilla mis parceros y mis féminas entonces vuelvo y les repito aquí nos subimos al vehículo que ustedes tengan mis parceros y mis féminas y se van rápidamente como les digo hacia una tienda a proceder a guardar este conjunto no se les olvido mejor dicho esperen a que lleguemos les explico esta parte aquí cuando lleguemos a la tienda mis parceritos y mis féminas procedemos a entrar dejan presionado el pad se van a estilo mis parceros y mis féminas se van a accesorios y en máscara se empiezan a presionar flechita a la derecha hasta que se les ponga una camiseta negra por aquí está por aquí está por aquí está miren 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 ya se me puso la camiseta negra después de que se me haya puesto la camiseta negra ahí sí procedo muchachos a dejar mi personaje sin máscara cuando el personaje esté así procedemos al mostrador a la parte que ustedes quieran mis panas y proceden a guardar el conjunto estaba celebrando porque el truco va de súper ultra mega maravilla mis parceros y mis féminas entonces aquí procedo a guardarlo aquí está no se les olvide se tiene que poner esa camiseta negra y quitarse la máscara correcto listo ahora vámonos para la parte de los zapatos a ver si estos son los joggers originales vamos a verificar por aquí está presionamos flechita a la derecha en tenis seleccionamos tenis sin zapatos el primer ítem lo seleccionan vuelven a sobre escribir este conjunto donde ya lo habían guardado aquí está yo le pongo prueba y ahora sí vamos a ponernos unos zapatos a verificar si los tobillos están invisibles correcto mis parceritos y mis féminas miren esa belleza parceritos más fácil vuelvo y repito imposible truco funcionando de maravilla mis parceros y mis féminas estoy prendido en fuego como les decía parceritos espero les haya gustado el vídeo like favoritos suscríbanse si no lo están compartan este vídeo con todos sus parceros y las féminas nos vemos en el siguiente vídeo mis parceros y mis féminas adiós pues y bendiciones para todo el mundo chau chau